Dos días después de ofrecernos su imagen más sofisticada y cómplice en el estreno de la ópera Parténope en el Teatro Real, los Reyes Felipe y Letizia han retomado su agenda oficial y dejándonos ver su lado más cercano, se han dado un baño de masas disfrutando de un entretenido paseo en autobús por una de las zonas más concurridas de la capital madrileña. Los monarcas han presidido el acto de inauguración de la conmemoración del 75 aniversario de la creación de la empresa municipal de transportes de Madrid y para celebrar una fecha tan especial, los Reyes no han dudado en subirse a uno de sus autobuses que recorren la ciudad como si de dos ciudadanos más se tratasen. Sonrientes y de lo más cercano, sus majestades pagaron el billete al subir al autobús en la madrileña calle Alcalá, un acto para el que la Reina ha optado por rescatar uno de los diseños más favorecedores de su impresionante vestidor, su vestido de punto en color azul plomo de Maximo Dutti, con escote en V y una lazada que potencia y afina su figura, un modelo que estrenó en 2020 y que le hemos visto en varias ocasiones. Una vez más, impecable.